Hola a todos, aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle Y bueno, seguimos con la guía del Super Battle Royale, hoy toca TeamStream STR Un equipo que antaño era bastante complicado de formar porque las unidades estaban contadas con cuentagotas Estaban contadas, pero que ahora últimamente han salido bastantes unidades de STREAM STR Que le han dado un nuevo vuelco a este equipo y que la verdad se agradecen, o sea, son más que agradecidas por lo dicho Porque es que estaban contadas, de hecho la primera vez que me pasé el Super Battle Royale con TeamStream STR O sea, es que me he puesto a mirarlo y llevaba cada cosa que vamos, echa para atrás Pero ahora hay un equipo súper sólido a partir del cual formar y hacerse un equipo muy viable Como veis en pantalla pues voy con del líder Jan Inba STR Aunque, si en vez de Jan Inba STR tenéis, no tenéis a Jan Inba, tenéis a Super Buu Este Super Buu, os aconsejo que os doy, vamos, os aseguro que es una unidad que vale la pena usar también de líder De hecho hay gente que se lo ha pasado con Transformation Boost Stream STR y le ha ido genial En mi caso pues prefiero yo usar a Jan Inba porque tengo unidades que no son Transformation Boost Pero si todas lo fueran, lo usaría sin duda Luego, ¿a quién llevo? Al Super Buu, como ya he dicho Cuando se transforma, según cuánta vida tengamos en el momento de la transformación Pues adquiere la fase Buu Han, Buu Tengs o Buu Kolo Que cura más, cura menos, la fase Buu Tengs Stunea Pero cuando está en modo Super Buu, cada vez que ataca, baja el ataque y la defensa del objetivo Así que eso viene genial para ir reduciendo sus tañetes Luego tenemos al Buu Gordo, que lo tengo en Rainbow Es un multi-hit brutal, cambia las orbes, snooker, cuantas más orbes coge STR y más pega Y vamos, y Stunea con su super ataque además Es que este Buu Gordo, desde que le hicieron el Dokkan, no se ha convertido en absoluto MVP De los Team Stream STR, Transformation Boost, Full Power En los torneos, si no tenéis al Broly LR, es una alternativa fantástica, en fin Que un poco, no sé qué más decir, fantástico Luego he llevado al Broly Eza, no el Broly LR porque no lo tengo Pero el Broly Eza cumple, está mal, hace lo suyo, también es multi-hit Y lo tengo con tres dupes, pega bastante potentillo Y cuando hace algún adicional, pues es igual que su homólogo Broly LR Es el hermano pequeño del Broly LR, que funciona muy bien Luego tenemos a Black Rose Que sube el ataque el 30% de los String cuando hace su super Y baja el ataque y la defensa de los enemigos de la clase super un 20% cada vez que entra en rotación Además de dar Ki más tres y defensa más el 50% a todos los aliados extreme Fantástico Y luego también llevo a este Majin Vegeta Que lo tengo, Rainbow, maravilloso Pega bastante bien, es Nuker, es cambiosferas O sea, es genial Como veis, mucho cambiosfera Pero el equipo, no os penséis que luego A la hora del Ki puede un poco escasear según en qué momento Así que llevar doble cambiosfera Nuker va genial Objetos Yo aquí no voy a usar doble reductor de daño Icarus Whis Pero aquí creo que Icarus Whis funciona muy bien Más que en otros equipos, por lo dicho Porque este puede sufrir un poquito más de vida Pero como de vida de tanqueo Pero con tantas sorbes que coges la vida no es tanto el problema Y con Broly LRs El turno que entra es doble multihit en área Doble multihit, incluso un triple Este es Rainbow, o sea, si le da por hacer adicional y hace un triple Arrasa prácticamente toda la fase Poco más que añadir, sino que darle mucha caña Y simplemente saber dónde tanquear Y con quién tanquear Yarenba, en ese sentido, es una de las unidades que tanquea más decentemente Eso sí, hay que tener suerte un poco con la rotación En nuestro caso, pues creo que hemos empezado Reguli Bueno, no del todo Hay bastantes orbes, hay bastantes Voy a cogerlas así Quiero dejar los multihits Digo multihits a los cambios de esferas un poco separados de rotación Para que no se estorben Aquí vamos a pegar a Chaos Como tenemos la defensa subida Ellos tienen su ataque y defensa bajado Y los nuker, cuantas más orbes cogen Mejor tanquean Aquí, me gusta que se caerán las STR para el próximo turno Pero no, así que solo voy a coger estas Y voy a intentar rematar Creo que Chaos caerá, pero ante la duda No he usado ningún objeto reductor de daño Puedo cagarla en ese sentido Tengo la defensa subida Con los nuker Estos tienen el ataque bajado Pero, lo dicho Una ronda de superataques en mala manera Nos puede hacer mucha pupa De hecho, dos Dos de cuatro nos lanzan en el super Antes de siquiera pegarles O sea, decir que hemos tenido mala suerte en este turno No decir que es quedarse corto Pero, digamos que hemos tenido turnos mejores A ver si turniamos algunos No No Sí Chaos Creo que el que menos nos importaba Porque es incluso el que va a morir Pero bueno Es lo que hay Vegetta no va a pegar No va a hacer un daño descomunal Porque no hemos cogido muchas orbes Pero bueno Pero bueno Ahí ya Tiene un poco de aquí el ataque subido Porque Rose ha pegado antes que él Ese crítico fantástico 23 Nos han hecho bastante pupa ¿Veis aquí? Por ejemplo Estos dos Al linkear Transformation Nos cura un poquito Aquí Vamos a coger a Bulma Que además nos sube el ataque dos turnos Y junto a Broly LR Es igual a El carrito Este es el carrito de la compra Que viene aquí Para quedarse Sinceramente no apunto Porque dudo que pasen de Broly Y si pasan de Broly Se encuentran con Janinba Y con Super Bu Es que es un doble super ataque en área Es que es doble Con críticos incorporados Ya está Han sobrevivido Jancha Con un pixel Y ya tensión aún le queda un poco No pasa nada Aquí tenemos otro super ataque Con un Broly amigo Simplemente Tener personajes para tanquear Objetos reductores de daño Y ya está Ya está Ya lo habéis visto Fin de la ronda Creo que estos son dos Por ejemplo Este Super Battle Royale A precio de tener muchos enemigos Por eso Porque con la capacidad de multi hit Pues pegamos mucho más Voy a Pegar primero Con el Bu Para ver si conseguiremos Stunear A ver si aún así Nos saldrá el stun Aquí hacemos un multi hit Muy rico Aquí lo mismo No me voy a curar Me pasaré de listo Lo comprobaremos Después de la publicidad 20.000 No hemos cogido tantas orpes Como antes Antes hemos cogido bastantes más Explosión furiosa No hay stun No hay stun No nos comemos super Así que bien Vamos con otro multi hit Lo dicho Lo dicho La carencia Lo malo de este equipo Es el tanqueo El tanqueo Adicional No fue super Lástima Vamos con Rosé Y zasca 35 y super Au 119 Aquí ojo cuidado Aquí ojo cuidado Que es Aquí puede ser Muy tentador Muy tentador Muy 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 tentador Poner a Broly Y que haga el carrito Ojo Broly cuando hace su super Su defensa se queda en la mierda O sea No interesa No interesa De hecho Voy a sacrificar El super De Yanin Pero claro Tampoco interesa Hacer el ultra Ya os lo digo A ver si lo hago así Caes 1, 2, 3, 4, 5 Creo que puedo hacer el ultra Espero poder hacer el ultra El ultra El super de Broly 1, 2, 3, 4, 5, 6 Perfecto Calcular eso Es muy clave ¿Veis el ki? Puede escasear Y esto simplemente Por si acaso Nos hemos subido a defensa Este turno además Yaninba tanquea Bastante bien Además que tiene capacidad De esquivar No es El Yaninba Eza Que es una pasada Pero también Hace de las suyas a veces ¿Veis? Esquiva Ha esquivado Y ha tanqueado A su manera A su manera tanqueado A ver Vale Una adicional Nos cargamos a la Grand Saiyaman 2 Y reducimos el número de ataques Ese crítico guay Y adiós Pero aquí sufrimos un poquito más Por el dañete Como ya os he dicho Impacto oscuro Aquí nos curamos Por el Link Metamorfosis A ver Como cae en la Sorbe Regular De hecho Sacrifico aquí El superataque de Buu ¡Ay! No Ni siquiera Qué mal Han caído fatal Qué rabia me dan Estas cosas Pues nada Nos toca confiar En el adicional Qué mal Fijaos en una rotación Cómo te puede hundir El Fatal Uff Si tiramos un stun Adicional Todos tienen capacidad De hacer adicional O sea Si hay un adicional super Ya está Incluso igual Muere de este solo golpe Tenía la duda Porque como esto Tiene un poquito más de vida Al ser dos Lo dicho Este equipo Tiene esa Pega ¿Veis? Dos enemigos Dos enemigos A este equipo No le interesa Le interesa Que sean muchos Le interesa Que sean muchos Aquí vamos Con un Icarus Y vamos a ir Pegando A Trunks Ir colocando Orbes Estaría bien Como Ya tenemos El Ki Necesario Eso por ahí Y esta es aquí Hay muchos ataques Ahí al final 9000 Aquí no vamos a stun A nadie Por desgracia No tenemos stuners Ahí hemos esquivado Uno Uno Igual debería haber puesto A Rosé Antes que haya Nemba No me he dado cuenta De que había tantos ataques Al final No he mirado No he estado atento Esto no lo hagáis en casa Chicos No lo hagáis en casa El segundo siempre Es asegurado Pero un tercero Nos gustaría Vale Bien Con crítico No hemos tenido adicional No pasa nada Guaraña del caos 16 15 15 Y super Vale Vamos a ver Cómo vamos A ver Cómo hacemos esto Con estas Cogemos bastantes Orbes Vale Con estos Tenemos Super Que este super Va a ir a super Vegetta Porque Cuando hace Cuando Hace su super Ataque Baja el ataque Y la defensa Del objetivo Así que Nos interesa Y Creo que Majin Vegetta No tiene que coger De su mismo tipo Le vale cualquier Tipo de orbes Correcto No las necesita Vale 200.000 de vida Esto lo vamos a tanquear Bien No tenemos El Icarus Tengo objetos De sobra No debería Pasarme de listo Así que Princess Snake Este turno El daño Va a ser nulo Por si acaso Sobrevive Pegamos a Trunks Aunque Bueno Si que va a sobrevivir Aquí me caliento yo Mucho la cabeza Un millón Vale la pena Darle orbes a Bue Vale mucho la pena Si alguien se pregunta Si vale la pena Subirle super ataque Hacerle rainbow Y demás Lo merece No nos ha stuneado Pero lo merece Aquí vamos a pegar Un poquito a Vegetta Bien Y adicional Maravilloso Doble bajada de stats Y dejamos a Vegetta A puntito de caramelo Fantástico De hecho la barra del Dokkan Está bastante cerca Bueno bastante cerca Está lejos Está cerca pero lejos Lo cual nos viene bien Para el próximo turno Rematar la faena Fijaos daños Nada Cero Entre Icarus y Ah Porque siempre me atacan Múltiples veces Antes de caer Y encima este turno No tengo ningún Cambio esferas Así que estoy un poco En la B Para lanzar el ultra Tengo que hacer así Y así Y ya está Y con eso es suficiente No vamos a tanquear Una mierda este turno Pero bueno Es Janinba Así que Puede esquivar Y ya para lo poco Que le va quedando Esto está hecho ya Al final hemos hecho Super con los dos Brolys Como se nota El que le han bajado El ataque Y el que no De 20.000 a 42.000 Ya que se pregunta Que Janinba es mejor Si el Ezain O el STR A pesar de haber salido después No hay duda O sea no hay duda Gana la inteligencia Y cuando hagamos El extreme inteligencia Notaréis la diferencia Que es que hasta ofende Ofende pensar Que pueda ser mejor 5 enemigos Aquí es cuando Los multihits Se frotan las manos Se frotan las manitas A ver como caen Esas orbes Tienen que caer bien No han caído mal No han caído mal Vamos a hacer aquí Un rico multihit Y vamos a dejar esto A punto de caramelo Para el Doken Attack Aquí Voy a pegar a Trunks Aquí Icarus Con tantos ataques Icarus E incluso así Es peligroso Vamos a Bajarle un poquito Los stats Al Goku Subexsayan 3 Que es el más peligroso Ya lo habéis notado 800.000 Y vamos con esa explosión Recolinísima Un día Estuneará Mibu Ahí Ahí estaba Al menos Por estadística Uno tenía que estunearse Y al menos Uno ha estuneado Así que Conforme Guadaño del caos Nos comemos super Y para asegurarnos La victoria Aquí ya Muchos objetos La verdad es que Los he usado más Por asegurarme El tiro Que por otra cosa No ha sido el Ultra Pensaba que llegaba El Ultra Pero no No he llegado No he llegado Una lástima El Ultra Con el Doken Attack Si interesa Con los Con los ataques normales Con los superataques Normales No Pero con el Doken Attack Sin interés al Ultra Y no hemos llegado Por una Orbe Pero bueno Una si Tenemos Dokkan Mode Y luego encima Adicional Velocidad Creo que esta es la velocidad Más óptima A la hora de hacer Super Attack Dokkan Mode Porque es una velocidad Que no es rápida De joder Que rápido va Pero tampoco es lenta Y no te confías Creo que es la velocidad Óptima De hacer tanto Super Battle Royale Uno se da cuenta De eso De como fluctúa La velocidad Del Dokkan Mode Y se nota Veis Adicional Se ha cargado A todos Menos a Goku Que aquí se come Otro Y adiós Al contrario Este equipo Al tener tantísimos Multi-hits Es bastante más rápido Que otros Aunque bueno Hasta que punto es más rápido Pegar multi-hits Pero que no peguen tan fuerte O tener pegadores únicos Pero que hagan daños Colosales Es muy relativo De hecho fijaos Esto es mejor que cuando lo hice La primera vez Obviamente Desde que me lo pasé En su día No lo he vuelto a hacer Obviamente Le da mil vueltas A mi primer intento Y muchos objetos Los he usado Por asegurar el tiro La Bulma esa Me ha sobrado la segunda Lo demás Pues un poco Por lo que he dicho Porque a este equipo Les casé un poco Es ese tanqueo Entre comillas Entre comillas Por poner una pega Así que gente Me gustaría saber Cuál es vuestro Steam Stream STR Perfecto Con qué unidades Tenéis vosotros Para hacer ese equipo Y si os da alguna idea Con estas que he llevado yo Y si las usáis De alguna manera distinta Como las uso yo O demás Así que gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Y suscribíos para más Y nos vemos en más vídeos De Dragon Ball Dokkan Battle Un saludito Y hasta luego Cercao ¡Gracias!